Y pues también debo informar que lamentablemente seguimos teniendo una recurrencia en que estas personas que han sido heridas o asesinadas, algunas de ellas, algunas de ellas hablando específicamente de este caso, pues presentan anotaciones por diversos delitos en los sistemas de información de Fiscalía, no es POA. Uno por delito de tráfico de estupefacientes, fuga de presos, violencia contra servidor público, porte ilegal de armas de fuego, concierto para delinquir, violencia transfamiliar y hurto agravado. Esas son como las connotaciones que se tienen al respecto. Por otra parte, se logró la captura de un hombre por el delito de hurto en Barranca Bermeja, eso también se realiza en Fragrancia, se logró la ubicación y captura de un sujeto de 30 años de edad por el delito de hurto, un procedimiento en el cual le fue incautado un celular, un bolso, que minutos antes había sido hurtado a una mujer.